¿Es la decisión de Biden de bloquear armas a Israel un error estratégico o una medida necesaria? Desde la llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos, su administración ha sido objeto de escrutinio y crítica en diversos frentes. Uno de los temas más recientes que ha generado controversia es la decisión de bloquear la venta de armas a Israel en medio del conflicto en la región. Para algunos, la medida de Biden representa un paso en la dirección correcta, una muestra de presión diplomática para detener la escalada de violencia en Oriente Medio. Argumentan que el bloqueo de armas es una forma de instar a Israel a buscar soluciones pacíficas y poner fin al derramamiento de sangre en la región. Sin embargo, para otros, esta acción es vista como una traición a uno de los aliados más sólidos de Estados Unidos en la región. Israel ha sido durante mucho tiempo un aliado estratégico y un socio en la lucha contra el terrorismo en Oriente Medio. La decisión de Biden de bloquear la venta de armas podría interpretarse como un abandono de ese compromiso histórico y un debilitamiento de la posición de Israel en un momento crucial. El empresario de medios, Aym Saban, conocido por su apoyo a causas relacionadas con Israel y por su estrecha relación con políticos democratas, incluido Joe Biden, envió recientemente un correo electrónico a la Casa Blanca expresando su preocupación por la decisión de bloquear la venta de armas a Israel. En el correo electrónico, Saban no escatimó en críticas, calificando la decisión de Biden como mala y pidiendo una reconsideración urgente. Saban, quien ha sido un gran donante del Partido Democrata y de Biden, dejó claro que esta medida podría tener consecuencias negativas tanto para la seguridad de Israel como para la reputación de la administración Biden en la comunidad internacional. La reacción de Saban resalta la división dentro del propio Partido Democrata respecto a la política hacia Israel y pone manifiesto la presión que enfrenta Biden para reconsiderar su postura. La decisión de Biden de bloquear la venta de armas a Israel ha tenido un impacto inmediato en la región, exacerbando las tensiones ya existentes y generando preocupación entre los aliados de Estados Unidos en Oriente Medio. Israel, que ha dependido históricamente del apoyo militar estadounidense para su seguridad, se ha visto afectado por la falta de suministros de armas en un momento en que enfrenta una escalada de violencia con grupos extremistas en la región. Por otro lado, los críticos de la política de Israel han recibido la medida con satisfacción, considerándola como un paso hacia una mayor presión internacional para poner fin a la ocupación y el conflicto en Palestina. Pero la decisión de Biden de bloquear la venta de armas a Israel no solo tiene implicaciones inmediatas en el conflicto en Oriente Medio, sino que también plantea preguntas más amplias sobre la política exterior de Estados Unidos y su relación con sus aliados. Por un lado, algunos ven esta medida como un intento de la administración Biden de adoptar una postura más equilibrada en el conflicto israelí-palestino y de ejercer presión sobre Israel para que busque soluciones negociadas. Por otro lado, los críticos argumentan que la decisión de Biden podría debilitar la posición de Estados Unidos en la región y alienar a uno de sus aliados más importantes en un momento de creciente inestabilidad. En medio de esta controversia, surge la pregunta de qué debería hacer la administración Biden frente a la situación en Oriente Medio. Algunos abogan por una postura más firme de Estados Unidos en apoyo a Israel, argumentando que el país necesita todo el respaldo posible para defenderse de las amenazas externas y garantizar su seguridad. Otros, sin embargo, instan a Biden a mantener su postura y presionar a Israel para que busque soluciones pacíficas al conflicto, incluso si eso significa restringir la venta de armas. Más allá de la política interna de Estados Unidos, la decisión de Biden también ha puesto de relieve la importancia del papel de la comunidad internacional en la resolución del conflicto en Oriente Medio. Organizaciones internacionales, líderes mundiales y grupos de defensa de los derechos humanos han instado a todas las partes a buscar una solución negociada y poner fin a la violencia. El futuro de la región depende de la voluntad de las partes involucradas de comprometerse con el diálogo y buscar una salida pacífica al conflicto. La decisión de Biden de bloquear la venta de armas a Israel ha generado un intenso debate tanto a nivel nacional como internacional. Mientras algunos ven esta medida como un paso necesario para detener la violencia en la región, otros la critican como un abandono de un aliado histórico. El correo electrónico de Aym Saban a la Casa Blanca subraya la división dentro del Partido Democrata y la presión que enfrenta Biden para reconsiderar su postura. En última instancia, el futuro de la región depende de la capacidad de todas las partes involucradas para comprometerse con el diálogo y buscar una solución pacífica al conflicto en Oriente Medio. Si te gustó esta noticia y quieres seguir recibiendo contenido de calidad, no olvides apoyarnos con un like y activar la campanita para recibir notificaciones. Tu apoyo nos ayuda a seguir informándote sobre los temas que realmente importan.